Bienvenida al querido, al profe, al único, Matías Ferreira, que volvió, volvió al estudio de Radio Capital, volvió a 10 kilómetros para hacer su tradicional columna de historia y de personajes épicos, y para hablar de personajes épicos, ¿de quién vamos a hablar, Matías? Bueno, bueno, buenos días, muchachos. Bueno, la música hablaba por sí sola, ¿no? Digo, vamos a hablar de el futbolista más importante y el argentino más argentino de todos los tiempos. De Diego Armando Maradona. Del Diego, el diegote. Se me caen las lágrimas de la gente. Nuestro técnico. Totalmente. Nuestro director técnico. Nuestro técnico. Obviamente que Matías es hincha de gimnasia, ¿no es cierto? Claro. Y tuvimos el privilegio de haberlo sentado ahí en el bosque de mi ciudad. Qué loco eso. Qué lindo. Qué loco todo ese momento. Antes de arrancar, quisiera dedicarle esta columna a la memoria de Sergio Gracia, popularmente conocido como El Bancario, un gran cantor popular, peronista y maradoniano, que, bueno, hace unos días falleció. Así que, bueno, quería dedicársela. Qué tiernito. Sí. Así que, bueno, vamos metiéndonos en lo nuestro. Antes de arrancar, siempre les digo que es medio difícil historizar una vida, más una vida como la del Diego, ¿no? Que tendríamos material para hacer ya como... Cinco tomos. Sí, cinco tomos fácil, totalmente. Así que, bueno, este va a ser el tomo uno, ¿no? Tomo fútbol. Tomo fútbol, sí, totalmente. Porque si no podríamos hablar, bueno, hay un personaje tan multifacético como el Diego. Podríamos hablar de todo, ¿no? Hay un Diego futbolista, un Diego dirigente, un Diego político, un Diego popular, un Diego poético también, ¿no? Podríamos abrir el abanico. Un Diego, un Diego actor, cantor, conductor de televisión. Totalmente. La noche del 10, ¿qué programó? ¿Qué programó? ¿Qué programó? La noche del 10 y de zurda, dos programones. De zurda, que venía en Tele Sur con Víctor Hugo Morales. El Diego chavista, también. ¿Vos sabés que hay una anécdota? Fidelista. Hay una anécdota genial que cuenta Maduro, el presidente de Venezuela, cuando ya murió el Diego, después de fallecer el Diego, que dice, esto no lo podía contar antes, pero el Diego, cuando estaba la peor parte, la parte más cruda, digamos, de bloqueo a Venezuela, hacía llegar, ¿cómo se dice? Barcos de comida a Venezuela, con una triangulación extraña, que sí, ahí. Sí, sí, sí. Y nada, y hacía llegar comida, y estaba muy agradecido. De hecho, si vos vas a Venezuela, nada, hay monumentos, hay un montón de cosas. Bueno, Maduro, de hecho, siempre anda con el reloj que le regaló Maradona. Bueno, hay muchas cosas en ese sentido, sí. Qué lindo que te regale un reloj el Diego. El Diego del Nolalca. El Diego del Nolalca. Le encantaba regalar relojes. Sí, sí, sí. Le gustaban los relojes, sí, sí. Muy lindo. Así que, el Diego de... Dale, dale. ¿Cómo yo? ¡Gol, carajo! El Diego de los Emiratos. El Diego de los Emiratos. El Diego de Bielorrusia. Y nadie se acuerda, pero el Diego fue técnico en Bielorrusia. Sí, tal cual. ¿Te acordás que entró con él, me acuerdo, una especie de tanqueta militar? Una cosa rarísima había sido en aquel momento. Sí, sí, sí. Sí, yo tengo una foto de él saliendo de un beso del tanque ese. Claro. Después te la muestro. Después tenés el Diego del Dorado de México. Tal cual, ¿eh? El anterior a gimnasia. Claro, y obviamente tenés al Diego Armando Maradona del Nápoles, ¿no? Totalmente. Del Nápoles de Italia. Así, digo, podríamos seguir elaborando la lista de todos los Diegos que tenemos que nombrar para poder hablar con propiedad de Diego Armando Maradona. Claro. Así que, bueno, vamos a, hoy, como decíamos, vamos a cortar el... Tomo uno. El tomo uno y le vamos a hablar acerca del Diego futbolista, ¿no? Así que, bueno, empezando desde el principio, Diego Armando Maradona nació el 30 de octubre de 1960 en el Hospital Evita de la zona de Lanus Oeste. Quinto hijo y primer varón del matrimonio conformado por Don Diego Chitoro Maradona y Doña Tota Dalma Salvadora Franco, ambos oriundos de un pueblo llamado Esquina, ¿no? Provincia de Corrientes. Ya con la llegada de una hermana y dos hermanos más, ya quedaría conformada definitivamente la familia Maradona con domicilio en Villa Fiorito, Lomas de Zamora. Entonces, bueno, digo, la infancia y adolescencia del Diego estuvo marcada por fuertes dificultades económicas, ¿no? Muchas veces contó que solo los días cuatro comían carne porque era el día que Don Diego cobraba, pero aún así, en toda entrevista y todo registro que existe sobre él, que podamos buscar, él recuerda este tiempo con una suerte, con la nostalgia de un tiempo feliz, ¿no? Un tiempo muy marcado por el amor de sus viejos, específicamente el amor de Doña Tota, ¿no? Él, en un testimonio en la revista Olé, él dijo, yo no me crié con bicicleta, perdón, para Infobae fue esto, yo no me crié con bicicleta ni con asfalto, yo me crié con amor. Bueno, frase que resume a la perfección un poco esto que estábamos diciendo. A los siete, Diego comienza a jugar en los potreros de Villa Fiorito para el club Estrella Roja. Sobre esta etapa él va a decir, jugábamos en el potrero, con tierra que volaba para todos lados, de la mañana hasta que oscurecía. Así como dije, esto del amor, que Diego siempre recuerda también, la presencia de tierra es siempre una constante en sus recuerdos de este momento, ¿no? Marca un poco también el contexto en el cual él estaba. Dos años más tarde, lo que estamos diciendo, en 1969, ya queda en Argentinos Juniors, comenzando ahí el camino de su carrera profesional, ¿no? Su carrera futbolística profesional. Su etapa dentro de las inferiores de Argentinos es muy recordada por lo que fueron los Cebollitas, ¿no? El equipo que jugó bajo ese nombre porque los clubes no se podían anotar como tales en los Juegos Evita. Claro. Exacto. Los Cebollitas participaron de los Juegos Evita del 1973 y 1974, este último lo ganaron, y ya como Argentinos Juniors ganaron el campeonato de la octava división también de 1974, llegando a tener un invicto de 136 partidos y haciendo giras internacionales, cosa que era bastante inaudito para la época y sobre todo para un club como Argentinos Juniors. Bueno, es de esta etapa la famosa entrevista de Diego Chiquito, que dice que su primer sueño era jugar un mundial y su segundo salir campeón de la octava división, en realidad. Sí, eso sí. Pero bueno, si él quería jugar un mundial, claramente quería salir campeón, o sea, no es necesario que lo aclarara. Ahora, ¿saben qué? Este recorte es algo que a mí siempre me pareció interesante porque, o sea, estamos hablando de 1974, Argentina todavía era conocida, o hablaban de la selección argentina como la campeona moral de los mundiales. Todavía no estaba esta tradición de gloria, nunca habíamos salido campeones del mundo. Sí, el 70 habíamos quedado de afuera, en el Mundial de México, el 74 se desparramó todo en el Mundial de Alemania. Totalmente, o sea, la selección argentina no necesariamente era el atractivo que hoy conforma. Y aún así, el primer sueño de él es jugar un mundial. Qué le... Sí, me parece remarcable eso, la verdad. Entonces, bueno, digo, dos años más tarde, ya el 20 de octubre de 1976, con 15 años... Debuta en primera. Exacto. Debuta en la primera de Argentinos Juniors en un partido frente a Talleres. Juan Carlos Montes, su técnico del momento, le pidió que entre y tire un caño y dicho y hecho. Lo primero que hace el Diego es entrar y tirar un caño. Bueno, mucha gente, mucha gente que yo he conocido, que vio este momento, ha dicho que el mejor Diego fue el Diego, futbolísticamente hablando, por supuesto, el Diego de Argentinos Juniors. Que bueno, que es el Diego también que tiene menos registro, además, porque los pocos goles y jugadas que hay son archivos rescatados, no tienen una gran definición y no están no podemos seguir de pe a pal su trayectoria, por lo menos registrada en video, ¿no? Sí, ahí igual siempre va a aparecer el mojón del primer partido contra Boca, que Gatti lo asusa y dice, bueno, al gordito no me va a hacer un gol y le hizo cuatro. Sí, eso es buenísimo. Sí, 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 sí. Bueno, cinco años jugó el Diego en Argentinos. Digo, Argentinos terminó siendo, fue el trampolín, ¿no?, para el resto de su carrera. Ahí se consolidó como jugador profesional y como la mayor promesa del fútbol argentino, siendo el máximo goleador del torneo por cinco años consecutivos y logrando consolidarse en la selección nacional mayor, pese a la no convocatoria del 78, que eso es algo, es un recuerdo que Diego siempre le dolió, sí, totalmente, totalmente. Y después en el 79 la rompió. Claro. En el sub-20. Claro, y sale campeón. Con el pelado día, sí. Tal cual. ¿Vos te acordás los jugadores de ese mundial? ¿Del 79? Sí. No, no. García, Bain Twain, Carabelli, Barbas, el Diego y arriba estaba el pelado Díaz, de los que me acuerdo. El pelado Díaz, claro. Veloso también jugaba. Y no del diablo. No Daniel. No Daniel. Y no Daniel. Pero bien, bien, sí, sí, sí. En el 79 él sale campeón. Barbas. Toquí vaya barritas, decía Menotti. Entonces, bueno, digo, Argentinos es la entrada no solo a ser un jugador profesional, sino a una cierta estabilidad económica que hasta ese momento ni Diego ni su familia tenían. Una de mis anécdotas favoritas de Diego es la que cuenta que en este momento, cuando él cobra su primer sueldo como jugador, se lo gasta todo en una pizzería llamada La Rumba, junto con Doña Tota. Él siempre había soñado invitarla a cenar. ¿Sabes por qué, no? Porque lo tengo escrito acá, me lo mandaron. Él siempre decía que la madre sufría dolor de estómago, que de grande se dio cuenta que cuando era por eso, era que no comía, para que coman ellos. Claro. Sí, sí, sí. Sí, sí. Esa también. Esa es una anécdota, una frase hermosa del Diego. Y bueno, digo, lo que acabas de decir, Carleto, es esta anécdota. Digo, pinta de pieza a cabeza lo que fue esa relación, pero también la importancia y preponderancia que tenía para el Diego el bienestar y la felicidad de su familia. Eso es siempre algo que él va a tener muy presente, tanto en este momento como en adelante, durante toda su vida. Entonces, bueno, digo, junto con su primer contrato, Argentinos le regala una casa en el barrio de La Paternal, lo que le va a permitir cumplir también uno de sus grandes ambiciones o sus grandes sueños, que es como decíamos anteriormente, seguir ayudando económicamente a la familia. Después, en estos años, primero se muda el Diego, después se muda todo el resto de la familia, se mudan de Villa Fiorito a La Paternal primero, y después a Villa Devoto, lugar donde conoció a otro de sus grandes amores, abro comillas, la Claudia Villafañe. Entonces, bueno, digo, acá el Diego empieza a dejar atrás aquel piso de tierra que siempre recuerda que tenía, aquella habitación donde era tan chica que hacía que todos sus hermanos tuvieran el mismo sueño. Físicamente empieza a dejarla atrás, porque si hay algo que podemos decir de Diego Armando Maradona es que es una persona que nunca se olvidó del lugar de donde vino. En una entrevista a La Garganta Poderosa, él dijo, soy y seré villero toda la vida. Otra de las grandes frases que tiene es, yo soy, creo que era, si mal no recuerdo, yo soy un villero de Villa Fiorito que lo dejaron solo en la punta del mundo, o algo así, en la cima del mundo. Es parte de su identidad, y es algo que nunca va a dejar atrás. Su lugar de procedencia, su origen, es algo que lo ha marcado y le dio parte de su impronta. Entonces, bueno, el éxito en argentinos comienza a despertar el interés de una gran cantidad de clubes. La Juventus, el Barcelona, estos pases van a ser bloqueados por la dictadura en su momento. En la América de Cali, el Sheffield United y River van a buscar comprarlo sin éxito y ahí aparece Boca. Bueno, el Sheffield United dijo, no me acuerdo ahora cuánto había pedido argentinos, si entre 6 o 10 millones. que para esa época era una barbaridad de dictadura. Bueno, el Sheffield dijo, ningún jugador de 20 años vale tanto. ¿Y sabés a quién compraron? ¿A quién? A Sabela. A Sabela. Es verdad, claro. Alejandro Sabela. Sí, sí, sí. Que fue ídolo absoluto. Fue ídolo y lo fue a buscar allí, no sé si a ese club mismo, pero me parece que sí, Bilardo, para que venga estudiante de vuelta. Claro. O sea, campeón en el 83. Cosas que se conectan. Entonces, bueno, esta parte a mí me encanta. Claro, Sheffield va desde River. Va desde River, claro. Sí, sí, sí. Claro. En su libro, Yo soy el Diego de la gente, cuenta que fue él mismo el que creó el rumor de que Boca lo quería, justamente para que lo venga a buscar. Esto es buenísimo, esta anécdota que él cuenta. Él dice, bueno, mientras se negociaba su pase a River, él cuenta que un periodista de Crónica le pregunta. Le pregunta si ya estaba todo hecho. Ya estaba el pase terminado. Y el Diego le dice, no, no voy a firmar porque me llamó Boca. Y el llamado de Boca nunca había existido. Claro. Fue todo, él dice, me preguntó un voleo de él, él dice, se me ocurrió en el momento, no sé, fue una inspiración, una idea de esas que aparecen de vez en cuando. A la tarde apareció Crónica con un título así de grande, dice, Maradona a Boca. Ya estaba la operación en marcha, solo faltaba una cosa, que picaran los dirigentes de Boca y los dirigentes de Boca picaran. Que me llamen de verdad. Claro, exacto. Solo falta una cosa que sea real. No, no, es buenísimo, es buenísimo. Extraordinario. Así que a partir de esto, Boca negocia un préstamo con argentinos, porque Boca no estaba en un gran momento económico como para comprarlo. Y así el 20 de febrero de 1981, el Diego, ahí volvía, lograba cumplir también uno de esos sueños que él tenía, además que tenía su familia. Y se pone la camiseta Ceneyce, debutando dos días después, también frente a Talleres de Córdoba. Bueno, y en realidad, debut profesionales dos días después, porque ese mismo día él tuvo que jugar con un partido amistoso que habían arreglado con argentinos, como para poder aumentar la recaudación del pase. Entonces, bueno, digo, si en argentinos había nacido Diego, en Boca comienza a nacer Maradona. En su libro, él cuenta, dice, pasé de una vida a la otra, es como él retrata su pase a Boca. Aún, él, digo, él ya venía siendo la promesa argentina, pero el pasar del mundillo de argentinos al universo de Boca significa, significó un gran cambio para la forma en la que Diego tenía, vivía en ese momento, ¿no? Él, en el mismo libro, también cuenta lo que fue encontrarse con ir a ir a Canal 13, digo, a los estudios de televisión, digo, no es que esa parte faltaba en argentinos porque ya era una figura nacional, pero en Boca se multiplica, ¿no? Es como, en cierto punto es lo que dice es mi llegada a la masividad, si se quiere, ¿no? a eso que te da ser parte de un club tan grande como Boca. Entonces, bueno, digo, acá lo que él empieza, él en Boca entra en el andamiaje del estrellato, ¿no? En la estructura de toda estrella. El chocho, además, porque, bueno, está con la camiseta que él quería estar. Entonces, bueno, digo, el paso por Boca, si bien va a ser algo inolvidable para él y para todos los bosteros, ¿no? Va a salir campeón, va a ser uno de los mejores goles de su carrera a River y va a lograr entablar una conexión especial con la gente. Va a ser un paso corto porque, como dije anteriormente, Boca estaba muy complicado para comprarlo. Por lo que una vez terminado el préstamo en 1982, el Diego deja a Boca para irse al Barcelona. Recordemos, además, que para conseguir este pase Boca le dio como cinco jugadores a argentinos que eran todos dirigidos por Coppola, dicho sea de paso. El Diego recuerda mucho uno que se llamaba Zárate, me parece, que pataleó bastante para irse. Entonces, bueno, digo, dejando Boca pasa al Barcelona. También, recordemos, no solo las cifras que veníamos diciendo eran difíciles, eran extrañas para la época, sino que también el pase de un futbolista sudamericano al fútbol europeo también era algo raro de ver, no era algo tan como sucede hoy que del día a la mañana tenés un pibe de 17 años que se va a la Juventus. Y se iban ya totalmente consagrados. Claro, exacto, solo las estrellas se iban. Claro, vos pensás que siempre hubo mucho jugador argentino en Europa. ¿En serio? Totalmente, sí, 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 si hay algo. La máquina de River, hay infinidad de jugadores que han ido del Tano Onis a Francia que fue cinco veces botín de oro, siempre, siempre fueron. Lo que sí tuvo mala suerte cuando se fue a Barcelona por dos hechos muy pero muy trascendentes en su carrera. Cuando llegó lo primero que le pasó ¿qué fue? La hepatitis. La hepatitis. pobre, justo la hepatitis se va a contagiar. Sí, sí, totalmente. Bien, bien, me das el pie justamente para esto, ¿no? Los primeros años del Diego en Europa van a ser muy difíciles. La decepción del Mundial 82, el complejo momento que va a vivir la selección para clasificarse al Mundial 86, la hepatitis y las fuertes lesiones que sufrió en Barcelona que lo van a sacar de la cancha por mucho tiempo, totalmente. El Vasco. El Vasco. Y una muy mala relación con el presidente de Barcelona además de que en esta ciudad va a ser el primer contacto que el Diego va a tener con las drogas, ¿no? Todo esto hace que en palabras de Diego estos primeros tres años en Europa del 82 al 85 sean épocas oscuras. Así es como las describe él de vuelta en su libro. Pero bueno, cuando la noche es más oscura siempre se viene en el día y el día comenzó a salir para el Diego por la costa amalfitana, ¿no? Él en un momento va a sentir que ya no quiere estar más en el Barcelona, digo, va a tener... Hay un montón de anécdotas que él cuenta que grafican lo que era esta relación tan tensante que tenía, tan tensa que tenía con el presidente que ahora se me olvidó el nombre. Él incluso llega a contar que... Él incluso... Ah, no, no. Sí. Él llega a contar que una vez le retuvieron el pasaporte para que no vaya a jugar. No me acuerdo si era un amistoso con la selección... No. Un partido despedida de... No me acuerdo qué futbolista ahora, esas se las debo. Pero le retienen el pasaporte. Es una locura que él cuenta que empieza a romper todos los trofeos que tenía el Barcelona ahí hasta que se lo devuelven. Entonces, bueno, digo, él por todo esto que les venía diciendo y también porque él va a entender que va a necesitar unos nuevos, cambiar de aire, y ahí es donde aparece el Nápoles. Ahí aparece... Ahora te hago una pregunta. Dime. Ya en ese momento ya estaba con Coppola cuando va a... Sí. En ese momento, sí. Cuando va, estaba con Coppola. Sí, sí. Yo lo que no sé si él estuvo los tres años en Barcelona con Coppola... No. porque estaba Sister Piller Jorge con él. Exacto, exacto. Él hace el cambio de representante cuando Sister Piller timbea todo su... Lo deja casi en la ruina económica al Diego y ahí hacen el cambio. En este pase del Barcelona al Nápoles el pase de Sister Piller a Coppola directamente. Entonces, bueno, digo, él va a forzar su salida del Barcelona y va a aparecer en el Nápoles, ¿no? Ellos van a poner ocho millones de euros y el 5 de julio de 1984 frente a 75.000 personas el Diego era presentado como refuerzo del conjunto italiano comenzando así una de las más grandes si no la más grande historia de amor y devoción que el fútbol tenga registro recordemos que esto, por supuesto no sale de la noche de la mañana digo, hay toda una expectativa que se genera en la ciudad de Nápoles por la posible transferencia del Diego a su club y hay gente que hasta hizo huelga de hambre para que esto suceda es una... o sea, ya empezó ni siquiera había empezado esta relación y ya comenzaba siendo una locura una devoción total Se comparaba con la sangre del San Gennaro Sí, claro una cosa de locos Entonces, bueno digo, futbolísticamente hablando el Diego va a crear la historia de Nápoles un conjunto que se había salvado del descenso por un punto la temporada pasada y a partir de la llegada de él empieza a pelear de igual a igual contra los equipos de lo que era la Italia rica la Juventus el Torino el Inter el Milan ¿Vos sabés que esa división geográfica representaba mucho lo que era la sociedad italiana? Totalmente El norte con el sur y él estaba siempre del lado de los más débiles Totalmente Y él lo llevó como bandera en el medio siempre estuvo lo que los italianos reconocen como la gordita simpática que es Roma pero de Roma para el sur es una Italia y de Roma para el norte es otra Italia Totalmente Totalmente Bueno él siempre él cuenta si vemos las cosas que él cuenta de su llegada a Italia él siempre cuenta eso le sorprende cuando jugaban de visitante y iban al norte como los trataban no les decían africanos que no eran italianos una cuestión una división de clase total bueno él en el mundial el mundial de Italia 90 él dice ahora Italia se acuerda que los napolitanos son italianos cuando en la previa a la semifinal que enfrenta Argentina contra Italia en Nápoles Vos sabés que en ese momento llega Careca que fue un formidable goleador socio de Maradona en el Nápoles Totalmente totalmente bueno está buena la historia del Diego como del Diego en el Nápoles que él hace una primera temporada al principio les va mal y después en la segunda vuelta repuntan y sacan un montón de puntos a lo cual él va al presidente y le dice mira trae a este a este y a este y ahí viene Careca exacto los videos que hay del Diego jugando en el Nápoles hay un video que se pone a hacer juegos en el área jueguitos en el área de espaldas al arco más contra 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 la línea de fondo y tiene una chilena y tiene un centro con esto es una cosa que hay uno que le pega de volea de cualquier lado y entra a la pelota a la escuadra contra el Milan es increíble es increíble el Diego en el Nápoles no sé si no es mi Diego favorito si si es extraordinario bueno el gol el gol imposible el del tiro libre el del tiro libre dentro del área que siempre se habla de ese gol creo que él y Riquelme nada más pudieron meter un gol así no se me ocurre otro en este momento no me acuerdo de otro bueno también fue en el Nápoles y hay otro gol en ese mismo arco acordate imaginate el gol de tiro libre en ese mismo arco y en ese mismo palo donde puso la pelota él se lleva una pelota gambetea el arquero y venía un defensor a 200 kilómetros por hora y él amaga a patear y la levanta y pasó por abajo eso es extraordinario extraordinario y además que en el Nápoles es donde se da el video que todos tenemos inmortalizado claro con Life is Life esa banda que no sé de dónde corno es pero no importa te iba a decir italiano pero italiano no es porque Life is Life no es italiano pero pero bueno ahí es donde se da también totalmente y Napoli en un partido no sé si era un partido contra el Bayern Múnich mirá lo que te digo me parece si mal no recuerdo pero bueno en el paso por el Napoli volviendo futbolísticamente hablando él va a ganar 5 títulos entre los que se encontraban 2 ligas y una copa de Europa pero lo que más importante lo que más le va a gustar a los napolitanos es que van a golear al Inter al Milan a su máximo rival a la Juventus eso es lo que va a ser va a ser una revolución total del Diego en el Napoli bueno es también hablando de esto es icónica la foto del día que el Napoli consigue su primer título ese pasacalles que colgaron en el cementerio lo que se perdieron decía es extraordinario entender el calibre de lo que dijo recién un pasacalle en el cementerio para los muertos diciéndole lo que se perdieron es conmovedor es buenísimo es tremendo boludo entonces bueno relacionado a esto es un poco también lo que me gustaría remarcar del paso del Diego por Italia ciertamente en el Napoli él se convierte en un dios pero es un dios muy particular es el dios de los pobres y esto es algo que el Diego capta al toque ya el día de su presentación él dijo quiero convertirme en el ídolo de los chicos pobres de Nápoles porque son como era yo cuando vivía en Buenos Aires entonces digo rápidamente Diego se siente representado por Nápoles por su constitución socioeconómica por el clasismo y racismo que recibían todos los días por parte de los habitantes del norte por la injusticia de una vida en el subsuelo y por esa sed de una gloria que reivindique la propia existencia él capta todo esto lo ve y comprende que él es un futbolista con una causa que en el fútbol puede haber algo de justicia social hay una frase de Eva Perón que dice sangra tanto el corazón del que pide que hay que correr y dar sin esperar bueno pareciera como si Diego se hubiese hecho carne de esa frase porque es lo que él hace en Nápoles vos sabés que él estando en Nápoles para un fin de año le mandó una carta de Feliz Navidad a todos los argentinos que jugaban en todos los clubes de toda Europa ¿sabían eso? no lo sabía el francés que era mi amigo que falleció vivía en Badajoz y él jugaba en el Badajoz en tercera división en ese momento y era un perro y el tipo recibió la carta de Diego Diego no sé cómo hizo consiguió las direcciones los nombres de cada uno de los tipos que estaba jugando al fútbol en Europa y le llegó con una carta nada tremendo bueno el Pampa Sosa Roberto Sosa él cuenta que bueno él es el es ídolo en Nápoles lo conocen al tipo al Pampa al Pampa se la bancó cuando el Nápoles en tercera claro y bueno él siempre cuenta que cuando todos se empiezan a ir del club él dice bueno yo me quedo con la condición de que el último partido que juguemos antes de ascender con la 10 yo tenga la 10 en la espalda porque ellos estaban obligados en las categorías del ascenso italiano a usar del 1 al 11 sí o sí entonces la 10 tenía que estar no podía estar retirada como estaba en ese momento entonces bueno dicho y hecho eso sucede el Napoli asciende él es el la última el último jugador en usar la 10 del Diego fue fue el Pampa Sosa fue el Pampa Sosa bueno y en los festejos de eso él cuenta que lo lo apartan en el vestuario le dicen vení le dan un teléfono y era el Diego claro que lo lo felicitó por lo que por el ascenso del Nápoles no es un tipo que él siempre él siempre creo que entendió lo que significaba para la para la gente para las otras personas que él los tuviera en cuenta sí él siempre supo el impacto que él tenía que es algo bastante bastante difícil y bastante valorable también digo para yo siempre le dije una cosa Mati qué difícil debe haber sido ser Diego Maradona totalmente totalmente bueno y en ese sentido digo los los años en Nápoles si bien son años de gloria por todo lo que dijimos anteriormente también son años donde nacen Dalma y Janina no en el 87 y en el 89 respectivamente pero tras lo que va a vivir en el mundial de Italia 90 que ya vamos a hablar de eso sumado al atosigamiento constante por parte de la presa de la presa italiana que va a buscar relacionarlo con diversos escándalos mediáticos algunos doping positivos que le van a saltar a partir luego del 90 que le implican duras sanciones y también el desgaste diario de ser un dios de carne y hueso digo todo van a ser que van a ser años bastantes intensos por lo que Diego va en un momento a decir bueno llegó hasta acá y va a pasar tenía que terminar Italia pero pero bueno él va a decir necesito un poco más de paz en mi vida y se va a ir al Sevilla de España ahí estaba el gran técnico el narigón Carlos Salvador Bilardo y ahí es donde se da esa ese vos sabés que hay una peña lo lleva careca también creo que lo lleva careca hay una peña en Sevilla en el club andalú que se llama la peña pisalo que es una peña de cofraternidad entre hincha de estudiante e hincha de Sevilla buenísimo porque bueno se da ese partido donde Maradona son los protagonistas porque es uno de los hombres que está en el piso y el el médico va y empieza a atender al médico de Sevilla empieza a atender al al jugador contrario claro y Bilardo le dice no pisalo los de colorado son nuestros le empiezan pisalo 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 es buenísimo buenísimo bueno contanos como le fue al Diego en Sevilla bueno acá vamos a aprender vamos a poner cuarta va a tener un pase mediano pensá que pasamos de largo el mundial 86 claro me guardé lo mejor para el final entonces bueno Diego va a jugar en el Sevilla después va a jugar en Newell's y finalmente va a terminar su carrera en Boca el día de su cumpleaños en 1997 acá vine con una duda cuando estaba viniendo por acá no recuerdo si o sea el último partido del Diego como futbolista profesional de Boca es contra River me parece estoy bastante seguro de este dato mi pregunta es no recuerdo si el último gol del Diego como futbolista es contra River o contra Belgrano no recuerdo dato para yo sé que Newell's hizo cuatro goles sí fue contra River fue contra River sí sí en el 97 no metió un golero ahí no y creo que ese es el partido que se abraza pero muy cariñosamente con el con el uruguayo que tenía River Enzo Francescoli ¿no? claro ahí es el abrazo creo que sí 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 si mal no recuerdo a ver el último gol oficial de jugada de Maradona fue contra Belgrano de Córdoba el último gol como jugador profesional fue un penal que le metió a Newell's ahí está que fue en el 97 ahí está bien 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 bueno entonces bueno digo el Diego va a terminar su carrera en el 97 en Boca digo el final de su carrera es un final que es protagonizado por su lucha contra las drogas ¿no? si bien en el 91 ya había saltado un doping positivo que les comenté anteriormente fue a partir del 94 a partir del mundial del 94 que el Diego entró en una vorágine de la cual le costó horrores salir ¿no? y además cuando uno está en el suelo los cobardes se turnan para patearte y de la noche a la mañana el Diego no solo va a ser condenado y estigmatizado por todos los grandes medios del mundo sino que su carrera misma va a ser puesta en cuestión va a ser puesta en cuestión por los veletas por la prensa internacional por todos los que querían sacar una tajada de pegarle una patada a Diego Armando Maradona pero nunca jamás fue cuestionado por la gente que compartía lo que es ser un maradoniano que es el pueblo el pueblo iba a decir el pueblo argentino pero es el pueblo todo amante del fútbol estuvo con Maradona en este momento aparte hay una cosa que hay que subrayar en esos años se empieza a tomar un volumen económico como uno de los grandes negocios a nivel global el fútbol claro totalmente y él siempre estuvo discutiendo el tema de los jugadores con la FIFA inclusive quería hacer el sindicato de jugadores de fútbol y ahí ahí le tiraron con todo lo que había totalmente ¿sabes cuándo tiró la iniciativa del sindicato de jugadores de fútbol? un 17 de octubre es un capo una conferencia de prensa el Diego datazo ese datazo viene un extranjero y le preguntan un taxista lo cuento porque hay gente que no conoce esto viene un taxista y dice ustedes que son tan futboleros ¿quiénes son los mejores jugadores de la historia? y jugadores le dice el taxista bueno Messi Pelé Cruyff Kempes y se quedó callado ¿viste? y el tipo le dice ¿cómo? ¿y Maradona? el tipo lo mira por el espejo y le dice vos me preguntaste jugadores Maradona es Dios excelente excelente tal cual además pero bueno ya para ya para ir finalizando la columna nos faltan tres momentos súper importantes de la carrera futbolística del Diego que obviamente son los mundiales 86 90 y 94 pero para abordarlos vamos a romper la cronología y vamos a arrancar del 94 para atrás ¿no? de adelante para atrás eh los vamos a abordar brevemente a cada uno porque si no no nos vamos más pero me anoté y me gustaría hacer una columna específica de México 86 me encanta que merece una columna además de anécdotas aparte no no tremendo además para hacer esta columna me leí el libro de el último que publicó el Diego este es mi mundial o mi mundial algo así que él habla solo de México 86 así que estoy remanija yo te digo una cosa el Diego naturalmente estaba preparado para ser un super campeón del mundo en el 86 si totalmente él estaba absolutamente convencido y convencía nada más su presencia al resto y no era un gran un gran cúmulo de estrellas argentina si 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 no eran todas estrellas acordate jugaba agarré él y Bilardo nada más que pensar nada más estaba el Tata Brown que no tenía club en ese momento estaba libre veníamos y metió el gol y metió el gol si totalmente después lo tenía Zabaldano que estaba más en una etapa de su máximo nivel cultural viste estaba pasarela ahí comiendo banco no descompuesto pero naturalmente él estaba preparado para ser campeón del mundo en el 94 él se preparó física y mentalmente para volver a ser campeón del mundo y yo creo que en el 94 fue un Maradona extraordinario pero extraordinario sin sin desmerecer el 86 todo lo contrario yo creo mucho más equipo parte yo creo que vimos el mejor equipo de Argentina de que teníamos noción hasta ese hasta ese momento el mejor equipo y un Diego que era era una cosa de loco ¿quién estaba en ese mundo? estaba el Cholo estaba Canigia estaba Canigia obviamente el Pájaro bueno estaba obviamente ¿quién era el arquero? el arquero era el Goico ¿goico? ¿el 94 era el Goico también? si es verdad Goico Sensini Boquita Sensini no Sensini es 98 es 98 es 98 no sé si estuvo en el en el 94 ahora tengo la duda tenía un equipazo un equipazo creo que inclusive me parece que hasta estaba redondo si creo que si redondo también ahora después lo buscamos pero fue fue un hito para mí ver a Maradona en ese mundial porque si no lo hubiesen sancionado no lo hubiesen sacado del mundial Argentina no tenía rival como estaba Maradona y el equipo de Argentina no no había modo que no sea campeón del mundo bueno eso es algo que él él siempre dice o sea en todas las todas entrevistas todo registro en el que Diego habla del 94 él siempre dice que estaban para ser campeones lo cual me pareció lo agarré para traerlo justamente eso entonces bueno digo te la tiró dale goy cochea vázquez chamot sencini estaba sencini no más fernando redondo oscar rusheri claudio el pájaro carigia jose basualdo gabriel batistuta estaba batistuta es verdad Diego Armando Maradona Ramón Ismael Medinavello Luis Islas el arquero también Fernando Cáceres Diego Simeón el cholo Jorge Borelli Hernán Díaz Ariel Ortega me ha estado el burrito Ortega también 94 ya Hugo Pérez Abel Balbo Abel Balbo Leonardo Rodríguez Alejandro Mancuso y Roberto y perdón Norberto Scoponi el Abel Mancuso era el número 5 y estaban todos en ese momento muy enchufados era un gran equipo y estaban todos tremendamente enchufados venían de ser campeones de América claro y el director técnico era claro me pongo de pie Alfio el Coco el Coco el Coco el Coco el Coco salíamos de un partido Argentina Argentina España y había un delantero que no tenía físicamente una figura atractiva viste y se llamaba Munitis entonces el que nos llevaba era un gallego y dice pero escucha decía el Coco Munitis Munitis de fetuoso no viste que los brazos le llegan por abajo de la rodilla pibe hay un hijo de puta del Coco que personaje bueno bien entonces retomando Estados Unidos 94 este mundial más de lo que dijimos no hay tanto más para decir es la puerta al infierno para Diego es el mundial en el que le cortaron las piernas luego de aquel fatídico partido contra Nigeria en el que le salta el doping positivo a Diego por efedrina bueno luego de esto por supuesto la Argentina se viene abajo y el Diego comienza a ser crucificado por la prensa mundial lo remarcable también de este mundial es que acá es donde se rompe definitivamente la relación del Diego con la FIFA a quienes él siempre va a culpar por todo lo que aconteció luego de enterados del doping me cortaron las piernas exacto bueno y además como decíamos como dijimos anteriormente fue tal el quiebre que él va a hacer el sindicato mundial de futbolistas que uno de los afiliados es alguien del que ya hablamos en otra columna anteriormente que es Jean-Marc Bosman el Diego va a ser uno de los primeros en que va a saltar en defensa de un futbolista que tenía problemas con sus clubes básicamente entonces bueno si Estados Unidos fue la puerta al infierno Italia 90 fue la herida que permitió todo lo demás más allá de la decepción futbolística de ser robados en la final contra Alemania el mundial tensó al máximo la relación de Diego con el pueblo italiano llegando como decíamos anteriormente llegando al punto más alto el día de la semifinal que le tocó enfrentar a Italia en Nápoles también justo justo se da todo eso es una cosa de locos bueno para este partido Diego estaba en el centro de la escena y bueno para no ser menos él tira esa esa frase que dijimos anteriormente que él dice cito textual me disgusta que ahora todos le pidan a los napolitanos que sean italianos y que alienten a la selección bueno lo cierto es que el pueblo napolitano dividió su corazón pero el resto de Italia por supuesto que no y el foco de todos los ataques fue Diego la imagen de los italianos abucheando el himno argentino y Diego insultándolos por eso claro digo resume a las claras lo que fue el partido y ese mundial luego de la eliminación de Italia salieron incluso revistas que tenían la cara del Diego y decían el diablo el diablo estaba absolutamente lesionado el Diego y jugó el solo con Canigia estaba buscando como nos cagaron a pelotazos los brasileros que le ganamos 1 a 0 con el gol del Cani yo nunca vi tanta desigualdad entre dos elecciones ese gol que sale de una genialidad de Maradona una genialidad de Maradona estaba buscando porque no encuentro no encuentro la estadística de faltas en mundial que es increíble porque mirá una vez la busqué yo también ¿cómo se te dio eso? nene viste yo a veces pienso mirá faltas recibidas sería en mundiales en mundiales ahí está ¿no? de Diego claro tiene un récord es el jugador que más faltas recibió en la historia de los mundiales con un total de 152 faltas hay una cosa que es muy graciosa vos imagínate que lo siguen a Maradona lo siguen Messi con 75 mirá Jair Zinio con 64 Jair Zinio Neymar con 60 Cristiano Ronaldo Ariel Ortega que no tuvo tanto mundial pero bueno ahí estaba y Jair Zinio justamente con 56 lo que aparte increíble es que no solamente que es el jugador con más faltas recibidas en la historia de los mundiales sino que si lo debís por mundiales es como que está el primero es el del 86 el segundo es el de el de los 90 y el tercero debe ser el 94 hasta el tiempo que jugó es increíble eso después te vienen todo el resto de los mortales claro Hagi fue el que nos hizo el gol cuando perdimos contra Romagna pero no lo mataban era otro fútbol él disfrutaba yo siempre me acuerdo el famoso video yo me acuerdo el video porque yo no lo vi en vivo obviamente del Diego peleando contra creo que es el Bilbao me parece que es ah si ese es el último partido Barcelona se caga una patada mal si el empieza a pelear y agacha la cabeza y tira una mano por arriba y tiene una patada voladora claro él peleaba con la pata era gracioso si iba a la patada del hombre no era bueno peleando igual bueno yo puedo decir que nací en tiempos de Maradona y Messi claro tal cual y a eso le puedo agregar otro extraordinario que fue Mario Alberto Kempes te gusta Kempes a vos y yo creo que está dentro de los cinco mejores jugadores de la historia del fútbol está Di Stefano Pelé Kempes Maradona y en ese orden si no no te estoy dando los cinco y Messi obviamente que estamos hablando de lo que hablábamos con Jorge Alessandro al aire hace un tiempito atrás que en lo que es el Olimpo de los dioses del fútbol obviamente que está el Diego Di Stefano y Messi y el resto y el resto de los mortales Kempes y PD y yo te agrego a alguien más el chino no mentira el chino vení te he tirado el peor el termo más termo bueno continuemos Matías continuemos bueno entonces digo Italia 90 como dice la canción de los viejos a los poderosos reta y ataca a los más villanos con la eliminación de Italia lo cierto es que Argentina y el Diego les hacen perder un negocio millonario a la federación italiana y a la FIFA que es un hecho que justamente es el que va a traerle todas las consecuencias que ya mencionamos anteriormente a la carrera del Diego y otras más y otras más totalmente por ejemplo ahí surge un problema con la FIP italiana que hay una demanda económica enorme exacto ahí lo empiezan a perseguir al Diego y terminan forzando claro terminan forzando su salida de Italia por eso Italia 90 es la herida que permite el desencadenante que fue el 94 pero bueno como estamos con la onda con el rock para morir primero hay que nacer como diría el Piti y si bien el Diego no nació en México 86 en el Estadio Azteca logró tocar el cielo con las manos logró llegar al sol como como Ícaro entonces bueno digo mil cosas pasaron durante ese mundial el destrato de la prensa y del gobierno argentino a la selección los líos por la capitanía la fuerte politización que tuvo la participación de Argentina en ese mundial y la fuerte politización que tuvo el partido con los ingleses y todo lo que implicó y tantas otras cosas más que ameritan su columna aparte y lo previo que venía arrastrando que era España 82 claro ese antecedente donde lo expulsan a él te acordás y también lo expulsan al burrito Ortega fue ahí no no el burrito no 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 el burrito es en Francia me parece ah no mucho más acá perdón sí 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 ahí lo expulsan a Maradona claro sí sí totalmente es una venía justamente con ese antecedente entonces México 86 dicho por el mismo Diego fue el momento más sublime de su carrera Diego no no sólo por haber logrado finalmente conquistar la la copa del mundo sino justamente por todo esto por haberle cerrado la boca básicamente a todos los que lo destrataban no todos los que todos los contras que le tiraban le tiraban en contra a él y a la selección en general y acordate que en ese momento querían subir como mejor jugador a Platini claro él tenía esa pica con Platini totalmente Michelle Platini entonces bueno digo por todo esto el Diego menciona pero hay menciona que el Mundial 86 es el momento más sublime de su carrera pero también por otro elemento más no sólo le sirvió para ganarle a Platini y consolidarse como el mejor jugador del mundo sino que para él es el momento más sublime de su carrera porque había finalmente logrado hacer feliz a un pueblo tan golpeado como el pueblo argentino como el pueblo argentino en 1986 así como así como en el Napoli la gloria que el Diego consigue tiene su parte de redención de reparo el agradecimiento de la gente yo me acuerdo Juan Mati nosotros fuimos juntos al funeral del Diego el agradecimiento de la gente era una cosa que a mí fue terrible pocas veces visto pocas veces visto el agradecimiento pero sentido de la gente de decir loco yo soy pobre yo soy esto y a mí el que me hizo feliz fue este tipo te hacía olvidar que tenías dolor de panza se olvida el dolor de panza tal cual qué momento fue ese qué extraordinario tengo el diario todavía sí me acuerdo entonces bueno para ya cerrar mil cosas dejamos afuera no solo de las que no agarramos la cronología que no agarramos sino de todo esto que hemos hablado así que directamente podríamos decir que esta columna en definitiva es el volumen introductorio al volumen 1 podríamos decir si este libro si lo plasmas todo lo que podés hablar del Diego en una novela estaríamos hablando de una novela turca inconclusa pero aparte escuchamos la cosa porque la parte del fútbol el Diego de la selección para mí es un capítulo el Diego de la historia del fútbol de los equipos etcétera ese es otro después tenés el Diego y la Claudia que es una historia de amor totalmente el Diego y los entornos los entornos el Diego y los entornos tenés también cuatro fascículos para Diego en Cuba Diego en Cuba el Diego político son cuatro fascículos el Diego político y obviamente siempre tenés un apartado para las anécdotas de Coppola sobre Maradona que vive de eso hace como 30 años totalmente decirle la anécdota con Maradona pero hay un montón hay un montón de cosas para seguir hablando del Diego para seguir desmenuzando su figura y espero que así sigamos yo agregaría un tema ¿cuál? ¿qué sentía el Diego por la gente? y ahí te vas a dar cuenta que ese sería el gran libro ahí está ¿no? bueno y vos me dieron el pie perfecto quiero cerrar esta columna con una frase mi frase favorita del Diego y que pinta de pieza a cabeza lo que él fue es y siempre será si me muero quiero volver a nacer y quiero ser futbolista y quiero volver a ser Diego Armando Maradona soy un jugador que le ha dado alegría a la gente y con eso me basta y me sobra extraordinario ¿ho visto Maradona? vamos a despedirnos de esta columna Mati hermosa columna con justamente este tema porque empezamos con un tema cantado por argentinos terminamos con un tema cantado por unos ¿cómo se dice? cantautores líricos ¿cómo se dice? cantadores ¿no? ¿cómo se dice? cantantes líricos ahí está justamente de Italia que en su funeral cuando se se acercaba la gente allí al exactamente al museo exactamente al museo de Maradona en Nápoles este nada cantaban y cantaban así vamos a escucharlo oh mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam Amén.